Desde hace tiempo que quería decirte muchas cosas Quiero recuperar el tiempo perdido Quiero que me perdones y a la vez escuches esto Te quiero Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión, tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión, tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón No te salgas de mi corazón Más que el tiempo un enemigo, lo que llevo yo y lo escribo Trato de que vuelvas a mi lado porque siento que se acaba el mundo Que sin ti yo ando por el mundo Vagabundo y sin rumbo trato de decirte lo que oculto Y sigo en luto pero yo disfruto Hago de que esto sea puro Trato de quitarme el conjuro Y te lo juro y trato de hacerlo seguro Pero es duro saber que te vas Sin darme una explicación No sé qué pasó Y dónde quedó tanto amor El decirnos yo te amo Y dedicarte una canción Sola soledad que me acompaña Pero me empaña de llanto y tristeza Lo que me acuerda de tanta belleza Recuerdo la vida por consecuencias A la vez me daba cuenta que al mirarte me traía condolencias Nuestro pasado quedó atrás Y al saber que te quieres marchar Cierro mi corazón para que no te vuelvas a escapar Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Oh Tú eres mi amor, tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Yo 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 Triste amanecer que vuelvo a ver Si tú no estás las cosas ya no pueden florecer Sabes no voy a caer Voy a seguir La historia que teníamos Debe vivir No sé qué pasa con mi mente Mi corazón sigue latente Late fuertemente Sé que tuve errores Yo soy consciente Pero qué puedo hacer No puedo yo olvidar Nadie nos puede ya separar Te tienes tú que acostumbrar Que siempre yo estaré en tu cabeza Te digo esto mi princesa No me saques de tu corazón Te hablo claro Esto es mi canción Yo siempre pido por los dos en oración Te confieso que lo que pasamos Fue algo lindo y no lo olvidamos Si tú pones de tu parte lo recuperamos Esto es eterno porque nos amamos Yo te lo pido Aunque muchas veces fui malo contigo Sabes tú eres mi motivo Te digo Te quiero tanto Yo rompo en llanto Te lo confieso mi amor cuando te canto Tú eres todo Te necesito yo a mi lado Cupido aún no me ha llamado Al parecer de mí ya se ha olvidado Por eso sé No sé qué hacer La vida conmigo siempre ha sido cruel Lo confieso con palabras mientras estoy vivo Que muchas veces yo fallé Pero no te olvido Me siento mal Porque la vida no se para Tengo miedo No puedo verte yo a la cara Tú eres mi amor Tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Tú eres mi amor Tú eres mi ilusión Tú eres mi única adicción No te salgas de mi corazón Oh 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 Gracias.